No le importa lo que pase entre ella y yo En el VIP le damos la botella Y después de eso nos vamos tú y yo A la locura pelea el día bien duro Hace cositas, no la deja a ti sin duda Yo sé que tú quieres que el cartel te pegue Te hagas sentir un marco muy loca, te deje Después de esto vas a soltarte Vas a preguntarte si voy a volver a soltarte De aquí a cuál de día vas a reclamarme Ey, si cartel volverá a soltarte Dale más, bármete loca A ti te gusta como el nene te toca En la pista te va y te provoca Yo sé que tú eres una muchacha peligrosa Dale más, bármete loca A ti te gusta como el nene te toca En la pista te va y te provoca Yo sé que tú eres una muchacha peligrosa Niña de la que me provoca A perder la besa de ella, no duele la boca Ella hacia el ojo que me pide a soltar Y qué más da si todavía la noche no se acaba Te prende aquí, no compres la cama